Toda la vida metido en el bar, tomando y tomando cerveza Me gustaría poder escapar, ese alcohol me quema la cabeza ¿Cómo podría llegar a parar ese ritmo de vida que llevo? Pero no puedo dejar de cantar, de que si no estoy como muerto Arrancame a la vida, antes que te lo pidan, levítame mi amor, hacer de mi vuelo Al fondo del paso estaba mirando, otra vez borracho pensando Una rubita que iba pasando, me dejó la lengua colgando Con su mirada fijada en mi, su sonrisa quedé como tonto Calor en mi, subiendo sentí, tiempo que iba y casi en rojo Arrancame a la vida, antes que te lo pidan, levítame mi amor, hacer de mi vuelo Hacer las mismas Erola, 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 aquí no hay Erola, ya llevo tu amor, haz de mi vuelo El sol se va adelante como se fue el tren de la primera vez, pero se va adelante, aquí no hay error, 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 aquí no hay error, ya llegó tu olor. El sol se va adelante como se fue el tren de la primera vez, error se va adelante, aquí no hay error. El sol se va adelante como se fue el tren de la primera vez, que se va adelante como se fue el tren de la primera vez, que se va adelante como se fue el tren de la primera vez, ya llegó tu olor. ¡Gracias! 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 Mi vida ahora es como una nota Navigando en la melodía Partitura que no se ha dotado Un hijo de ella tengo en el alma Mi vida ahora es como una nota Navigando en la melodía Partitura que no se ha dotado Un hijo de ella tengo en el alma Aráncame a la vida Antes que te lo pida Evítame mi amor Pase de mi muero Aráncame a la vida Antes que te lo pida Evítame mi amor Pase de mi muero ¡Oooh! Gracias por ver el video.